El candidato al Senado de la Fórmula Sonorense de la Coalición por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, mencionó que será un aliado de Guaymas, trabajará para servir a los ciudadanos de esa región. En un recorrido por el Tianguis de los Miércoles, dijo sentirse motivado por el apoyo de la gente y reafirmó que cumplirá con iniciativas para optimizar el uso del agua y las energías limpias, además de promover el sector pesquero y empresarial de toda la región. Será un funcionario que atenderá las problemáticas de la región con la industria maquiladora, con el sector pesquero y la agricultura. Son temas que le preocupan a los guaymenses y estará trabajando junto con ellos, puntualizó. Asimismo, en el recorrido que realizó, presentó y compartió ideas con los trabajadores. Ya por la tarde, en el puerto de Guaymas, visitó algunas de las colonias de la ciudad para mantener contacto con los vecinos.